No hay nada más que amor, no será usted Siempre vuelve al amanecer Esperando un día por mi existir Vienes que como vienes, me voy a vivir La gente pasa y va siempre en la lengua Y el ritmo de la vida me parece mal Y el ángel cuando estás Si quererme cuando estás Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.